Esta semana pasé trabajando, se hizo muchas cosas. Primeramente el día lunes hice todo este baño. Bueno, el día martes hicimos este local. Todo esto es de otro tipo de formato de piedra, es diferente, igual tiene brillo, miren. Solo hay que limpiar, queda bacán. Esto es el día miércoles y el día jueves hicimos todo este salón en compañía con mi amigo que está haciendo por aquí los remates. ¿Más nada más? Mi amigo de la comunidad, es un maestro muy bueno que me acompaña siempre a trabajar. Mi amigo Alfredo Aucatoma, ¿no es cierto, mi amigo? Sí, con gusto. ¿Usted habla de quichua o no? Sí, habla de quichua igual. Entonces dele un mensaje a los amigos de Perú y de Bolivia que hablan quichua. Bueno, eso fueron las palabras de mi compañero de la construcción. Hola, ¿qué tal mis queridos seguidores alrededor del todo el mundo? A pedido de mi amiga Alicia Margarita Cuero Sosa, que dijo que haga un acabado de cocina. Esta es la oportunidad de que usted vea y aprenda. También le mando un saludo a mi amigo Luis Chacha de Cotopaxi, donde es la fábrica de los bloques. A ver mis queridos seguidores, en este video ustedes van a aprender paso a paso cómo se coloca cerámica en un mesón tipo L, ¿ok? Porque hay mesones tipo U, hay otros que aquí lleva una isla, donde va un desayunador, pero en este caso es un mesón tipo L. Ahora mis amigos, no se olviden de comprar un fregadero de buena calidad, debe ser a la marca Tramontina o la marca Teca. En este caso el fregadero es de dos pocillos, miren, dos, y la llave debe ir en el medio. Así lo pueden girar a la derecha o a la izquierda. También les quería decir, muy importante, que para hacer el tipo de mesón debe tener primero el fregadero. ¿Por qué? Porque puede salir el escuridor izquierdo o escuridor derecho. Porque si ustedes se fijan, si le damos la vuelta, miren, ya no da, miren, ya no da porque tiene el filo acá. En este caso ustedes deberían comprar un fregadero que no tenga este filo. Por eso es muy importante, antes de hacer el mesón, que deben comprar primero el fregadero, ¿ok? Ahora les explico sobre el mesón. Bueno. La mesada es de seis centímetros, miren, ¿sí ven? Ahora se ha dejado una cejita de dos centímetros y medio para que pueda ingresar el fregadero hacia abajo. Ahora les voy a enseñar cómo se hace, mis amigos, ¿ok? Ok, primero debemos poner ahí, mis amigos, ¿ok? Y ahora vamos a hacer ya la cortada de las piezas de la cerámica, porque primero tenemos que adaptar las piezas. Primeramente colocamos las cerámicas horizontalmente, la primera fila, ese es el punto de partida donde vamos a hacer el cuadro de las piezas en el mesón. ¿Sí ven? Y debemos tener un pedazo de cerámica y recorrer en el filito para comprobar que no esté ni muy afuera ni muy adentro. Poniendo unas tres líneas de mortero, mis amigos, calculando que va a entrar un poquito de mortero, ¿ok? Así es, mis amigos. Seguidamente tenemos que tener una regla de aluminio para que nos quede derechito y no vaya a quedar torcido la colocación de la cerámica, ¿ok? Así es, mis amigos, como se hace. Aquí en este video ustedes van a aprender de una manera muy facilita. Ok, ya tenemos de un lado, ahora tenemos que hacer los recortes, muy importante. Los recortes siempre se ponen al lado izquierdo o al frente, porque ahí casi no se nota. ¿Sí ven, mis amigos? Así se debe hacer el trabajo. Con un lápiz debemos marcar o también podemos conseguir un pedazo de aluminio, ya que el aluminio marca sobre cualquier superficie. Con una cortadora de disco diamantado debemos cortar, mis amigos, ¿ok? Ahí sí ven cómo queda. Ok. Ahora la cerámica tiene 40 centímetros, debemos cortar por la mitad, sería 20, 20. Y así vamos ya completando la parte del fondo. ¿Sí ven? Aquí en este video es muy fácil, además que se ve fácil, es muy fácil, mis amigos. ¿Sí ven? Siempre midiendo y marcando con un lápiz para que no se nos vaya a ir ni más ni menos la medida. Sí, mis queridos jóvenes, por favor aprendan algo. Como siempre les digo en mis videos, que deben aprender un oficio para que a futuro puedan hacer su casita, puedan trabajar, ya que la construcción es muy buena, es muy, muy remunerada. Hoy en día, un albañil puede ganar unos 200, 100 dólares diario, dependiendo del país, mis queridos seguidores, ¿ok? Ahora estoy retirando la cerámica en la mitad de la mesada, porque aquí voy a colocar la cortadora para continuar con las piezas del lado derecho. ¿Sí ven? Seguido la línea horizontal y debemos medir la parte del fondo. Igual, como el mesón tiene 60 y la pieza tiene 40, debemos cortar de 20, mis amigos, ¿ok? Y si vamos completando. 40 más 20 sería 60 y así seguimos cortando y armando este eco. Prácticamente es como un rompecabezas, mis queridos seguidores. De esto depende, este trabajo quede muy bonito. Porque no es cortar por cortar, porque se puede desperdiciar las piezas, debemos aprovechar al máximo, ya que algunas cerámicas son caras, entonces debemos cuadrar bien las piezas para que no haya desperdicio, ¿ok? Hasta los pedacitos más pequeños se puede utilizar. Aquí no ven, estoy poniendo de 3 centímetros los pedacitos y al fondo va de 20, ¿ok? Ya terminamos de lado. ¿Sí ven? Facilito. Ahora, como el fregadero está estático, vamos a medir igual del fregadero. Y tengo que hacer un recorte, porque ahí la pieza es más pequeña. ¿Sí ven? Ok. Marcamos con el lápiz en ambos lados. Y siempre cortamos. Si cortamos con la cortadora de disco, se nos va a despostillar, por eso es muy importante con la cortadora manual. Ya que esta cortadora hace unos cortes muy, pero muy finos. Y así nos queda bonito el trabajo, nos queda un trabajo fino, mis amigos. Aquí ya estamos en el lado derecho de la orilla. Primeramente vamos a hacer la parte fina. ¿Sí me están entendiendo mis queridos seguidores? ¿Sí ven? Así es como se hace, ¿ok? Ahora, esta parte es muy importante. Si ven, aquí igual tiramos, como les decía, el regrón, una cerámica pequeña para tener la referencia. Montamos la cerámica sobre el fregadero. Las tres cerámicas, ¿ok? Las juntamos. Si ven, este es un método importante porque el mesón es un poquito contra escuadra. No es a escuadra. Entonces, por eso es que estoy poniendo las piezas encima. ¿Para qué? Para poder marcar, mis amigos, con una regla de aluminio. Esto es muy importante marcar. ¿Sí ven cómo estoy marcando? ¿Ok? Y como ahí tengo ya una línea, tengo que cortar por esa línea, pieza por pieza. ¿Sí ven? Porque si voy por medida, me va a quedar un poquito como escalonado. Ya que el lado del filo, como les decía, no tiene escuadra. Entonces, ahí estoy marcando la pieza 1, 2 y 3. Es muy importante, mis amigos, marcarla. El rato de la colocación, porque si tú lo cambias, te va a quedar escalonado. Por eso es muy importante marcarla. ¿Ok? Entonces, aquí vamos terminando lo que es el filito. ¿Sí ven cómo queda? ¡Wow! Está quedando muy, pero muy bonito. Ahora, seguido de eso, mis amigos, si ven, vamos a empezar por la pared. Hacemos una línea vertical. Esa es la línea de partida. Muy importante. Como les decía, los recortes siempre van al fondo. ¿Ok? La cerámica de la pared tiene 41 centímetros. Y la del piso tiene 40. Por ende, no me va a cuadrar las líneas. Que siempre ustedes me han dicho que por qué no cuadran las líneas. Entonces, en este caso, lo estoy haciendo como venga, mis amigos. ¿Ok? ¿Sí ven? Siempre con medida. Ok, mis queridos seguidores. Este tipo de cerámica es una cerámica muy buena que nos sobró de otro trabajo. Y lo estamos aprovechando en este mesón. Ya que este local es un local de negocio donde va a haber venta de muchas bebidas, de comida. Y ustedes saben que a futuro esto se puede romper porque la cerámica es muy frágil y se puede romper. Entonces, a futuro vamos a poner granito. Me dijo el dueño. Y que este trabajo lo hagamos así, provisional. Aquí estoy marcando porque hay dos cajetines seguidos. Yo no sé por qué lo han hecho así. Pero ya está, mis amigos. Muy importante. Debemos medir, sacar el área interna. Ahora vamos a retirar también el otro tomacorriente. ¿Sí ven? Debemos destornillarlo, sacarlo. Y muy importante, no tiene luz. Esto está sin energía eléctrica, mis queridos seguidores. No van a pensar que de pronto está con energía eléctrica. No, mis queridos seguidores. ¿Ok? Entonces, así es como se hace este trabajo. Para no sacarlo. Porque muchos dirán, no, mejor, ¿por qué no le sacaste los tornillos? No, mis amigos. Y de paso les muestro este empalme. Este empalme es muy importante, miren. De tres cables va a uno. Bueno, en otro video les voy a mostrar cómo se hace este empalme. ¿Ok? Recuerden que esta moradora siempre debe estar con la protección. Para que no haya ningún tipo de accidente. ¿Ok, mis amigos? Entonces ya tenemos el primer cajetín. ¿Ok? Ahora continuamos con el segundo. El segundo es igual, de la misma manera. Debemos medir. ¿Ok? Así de fácil, mis queridos seguidores. ¿Ven? ¿Cómo se hace el trabajo? Una vez que ya tenemos la pieza cortada, debemos inclinarle un poquito. Medimos, trazamos una línea. Y calculamos el área a cortar. Ok. Así se hace el trabajo, mis queridos seguidores. Facilito. En este video ustedes van a aprender porque van a aprender. Ok. Debemos igual cortar. Con la máquina. Siempre teniendo cuidado. Ok. Ok, mis queridos amigos. Estoy cortando en X porque es más fácil. Y después hacemos un triángulo. Por todo lado. Y ahí es facilito de hacer el trabajo. Ok. Mira, mis amigos. ¿Cómo se hace? Entonces continuamos, mis queridos seguidores. Vamos a la parte interna. Igual. Debemos sacar el toma corriente por el huequito. Cabe mencionar que no tiene corriente. De repente no van a pensar que está con corriente. No, mis amigos. Está bajado del break. De la parte del circuito del lado izquierdo. Una vez que ya tenemos aquí adaptado. Todo parejito. Miren. Ok. Es como queda eso, mis amigos. ¿Se ven? Ahora vamos a proceder y a medir en la columna la cerámica que vamos a seguir pegando por la oreca. Ok. Así es, mis queridos seguidores. Les mando un fuerte abrazo de mi país, Ecuador. Por favor, escríbanme con confianza que yo les estaré respondiendo a la verdad posible. Porque yo todos los mensajes, yo los leo, los analizo. Y a todos les respondo, mis queridos amigos. Cualquier inquietud, proforma, igual, escríbame a mi WhatsApp. Y si quieren saluditos, igual, mis queridos amigos, en los videos. Yo les mando unos saludos en vivo, como sea. Solamente háganme saber. Bueno, mis amigos. Mis queridos seguidores. Gracias por ver mis videos. Espero que sigan viendo, sigan aprendiendo. Y yo igual voy a seguir subiendo videos de todo tipo de tema. Uno o dos semanal, dependiendo del tiempo que tenga. Ya que se demora también editando el video. Grabando, todo eso es un trámite, mis amigos. Así que por favor, también les pido que cuando salga alguna publicidad, ustedes lo vean. Ya que eso me ayuda muchísimo, mis queridos amigos. Y de pronto las personas que me escriben a mi WhatsApp, no olviden ver mis videos. Y además de eso, compartir con sus familiares, sus amigos. Yo con gusto, igual, cualquier cosita, por medio de WhatsApp, videollamada, algún trabajito que ustedes no puedan, me entiendan. Yo con gusto, mis amigos, así, con todo el amor del mundo. Yo me dedico el tiempo para ustedes y hacemos videollamada, lo que sea. Y yo les voy a ayudar, mis queridos seguidores. Ok. Entonces, así es como se hace. Mira, aquí estoy cerca de la llave, del grifo. Aquí debemos hacer una circunferencia junto a las dos cerámicas, para que nos quede centradito. Ok, mis amigos, unimos las dos cerámicas, hacemos la bombita, donde va a ir la llave. Aquí en mi país de Ecuador es un poco complicado de conseguir la copa diamantada para hacer el orificio, por eso siempre hacemos con la amoladora. Y así es como se hace la chamba, mis queridos amigos de México. Lo importante es chambear, mis queridos seguidores. Conseguir la lana, como ustedes dicen, en México, mis queridos amigos de México, Argentina, Perú, Estados Unidos, Brasil, todos. Todos son una familia, los quiero mucho a todos, mis amigos. Ok, aquí estoy igual ya, cerca de acabar este. Este cuadro de piezas, que es muy importante, antes de la colocación. Porque imagínense, si esto fuera granito, siempre debemos hacer el cuadro. Y cuando las piezas, o el área es contraescuadra bastante pronunciada, ustedes primeramente deben conseguir una cartulina, cortar a la medida. Y primeramente hacer un pequeño molde, la cartulina, cuando ya está listo la plantilla, ustedes lo pueden trasladar al granito o al porcelanato, a la pieza que ustedes la quieran cortar. También quería decirles que este tipo de cerámica se pega con bondex de la funda de color verde, bondex estándar. Ya que es una construcción nueva, como siempre les digo, cuando la construcción es nueva, debo utilizar bondex estándar. Antiguamente lo hacíamos con cemento, quedaba también muy bien. Y después ya vino el bondex. Y es más fácil para nosotros construir con bondex, porque a veces se mueven las piezas y podemos, hasta una hora después podemos acotejarlas. Aquí mis amigos, ya estoy acotejando las piezas que van hacia abajo, donde van a tapar el mesón. Las he cortado de 6 centímetros y medio. ¿Si ven? ¿Si? Ok. ¿Si ven mis amigos como se hace? Aquí estoy poniendo un type. Muy importante. Bueno mis amigos, la intención de este video es que ustedes aprendan cómo es que se cuadran las piezas antes de colocar la cerámica. Así que mis queridos seguidores, aquí ustedes facilito van a aprender. Aquí no se olviden por favor de comprar cinta tape de doble agarre. Esta la he puesto provisional para que ustedes tengan una idea, como se hace. También se puede poner una madera y unos soportes ya debajo, pero como hoy en día está muy escaso la madera, entonces se debe hacer con cinta tape. Ahora mis amigos, muchos me dirán que por qué no le haces corte 45. Lo que pasa es que este es un mesón para un negocio donde a futuro se va a poner granito. Bien mis amigos, entonces, no les canso más, espero que les haya gustado este pequeño video que les he hecho para ustedes con mucho cariño, mucho amor. Les mando un fuerte abrazo de aquí en mi país, Ecuador. No olviden suscribirse, activar la campanita y compartir con sus amigos mis queridos seguidores. Nos vemos la próxima, cuídense, chao chao.